¿Qué es una mujer? Mutación. Para mí, encuentro interesante esto porque la pregunta ¿qué es una mujer? deviene en mí en otra pregunta que es ¿qué es ser mujer? Voy a experimentar volviendo a la pintura porque en mi obra yo suelo cambiar mucho de soporte y mi especialidad en realidad es la pintura pero no puedo quedarme solo en eso así que va a ser como volver a la pintura después de bastante tiempo lo voy a abordar al tema desde lo femenino, el disparador que nos han dado y me gustaría ver si llego a mezclar un poco las técnicas seguramente trabaje con técnica mixta y estoy viendo de trabajar con transfer o sublimación pero no estoy muy segura, vamos a ver qué sale sería como el inicio para ver en dónde terminamos estaría relacionado en realidad al tema de la pintura y lo femenino también volviendo a la cuestión mía de la pintura porque me parece un disparador para replantear mi obra me viene bien porque quiero abordar más la parte estética y por lo tanto plástica porque en general siempre me enfoco mucho en lo que es conceptual y bueno, me parece un disparador interesante para trabajar con las texturas sobre todo y como digo, el elemento plástico en sí que es algo que relego siempre y me gustaría abordar más me parece que lo voy a abordar por el lado de que es de ser mujer por ahí cuesta un poco el tema de abordar las temáticas porque a mí me parece que excede el tema de saber que por ahí es desde el psicoanálisis el punto de vista y uno, bueno, por ahí como que no sabe si lo está abordando bien pero al principio me pasó esto y después lo que decidí fue soltarme un poco y tomar mis primeros impulsos sobre lo que me provocaba la frase y la información que investigué que obviamente tiene un nivel un poco inicial en cuanto a lo que es el psicoanálisis y tomarlo como un disparador en realidad que me parece que es lo rico, viste, desde donde uno está parado porque también eso, qué sé yo, acerca un poco al público, ¿sí? y para mí lo importante es eso, en definitiva, en la obra provocar, ¿sí? entonces tomarlo como para llegar a provocar algo en el público, ¿sí? a través de una composición pictórica bueno, lo que me pasó un poco con esta experiencia fue que estuvo un poco más alejada del punto de partida de eso que yo hablaba de las texturas si bien el gran disparador fue la cuestión esta de mutar que yo decía al principio esto para mí representa una vuelta a la pintura ya que he estado, ¿cómo te puedo explicar? experimentando con otros medios, por ejemplo con la animación entonces por ahí empecé un poco trabada empecé experimentando con dibujos y al final decidí que quería hacer pintura sobre tela con acrílico y tomar el tema de la mujer como esta cuestión de mutar de un poco, en realidad, todo lo que representa una mujer, ¿no? todos los roles que puede ocupar entonces tomando esto como disparador lo abordé desde distintos puntos de vista por ejemplo, la mujer como objeto la mujer desde la sexualidad y la mujer un poco como la autosuperación todo esto que las mujeres por ahí tenemos que cargar encima con lo que lidiamos, ¿viste? eso de ponernos en diferentes roles y en varios zapatos es como que tenemos esa capacidad que yo decía de mutar porque en realidad somos como muy empáticas y podemos transformarnos en varios personajes y debemos también es como la gran carga esa así que fue como mi disparador y de ahí lo abordé con lo plástico que en realidad tiene que ver con abordar la composición mi gran desafío al volver a la pintura así que, bueno, no es mucha cantidad de producción pero más o menos estoy conforme volví a la pintura porque en realidad, bueno vivimos en una era en la cual todo el ruido que hay, sí, de información que nos llega con solo investigar a través de la web nos hace que realmente investiguemos en más de un campo entonces, bueno, yo estaba un poco volcándome por lo digital pero al ser artista uno también siente la necesidad de volver a sus bases y el contacto con la materia es irreemplazable así que, si bien me gusta experimentar con lo digital en lo cual me considero todavía muy, ¿cómo te puedo decir? inexperta siempre voy a volver a la materia por más de que, no sé, me dedique a la ilustración no hay nada como expresarlo a través del contacto directo con el material en realidad cambió totalmente si bien sabía que iba a ser algo bidimensional no creí que iba a volver a la pintura así como de atril pero es lo que siempre pasa en realidad no muchos de los artistas por ahí lo admiten a mí me gusta porque está bueno este registro de la experiencia y acercárselo a todo el público en general como te digo por ahí uno toma un disparador y no sabe hacia dónde va con eso y después, muy al final tal vez le encuentre un significado es algo bastante común, ¿sí? no partir de un discurso y tener toda resuelta a la hora al momento de trabajar sino que uno se pone y de ahí va llegando a algún lugar en general es difícil poner la justificación antes de la práctica no solo me pasa a mí, lo he visto en varias personas y bueno, un poco también es mi manera de trabajar ya que soy muy de trabajar con la experiencia directa no tanto con el estudio de antes muy espontáneo es lo mío así que en definitiva no nada que ver con lo que yo pensaba al principio fue mutando muchísimas veces y y y y y y y